Ya se acerca el regreso a clases y quiero compartir con ustedes un truquito que me sirvió muchísimo en la universidad. Yo no compraba bolsos, sino lo que hacía era rehusar y colocaba como una especie de pines, una especie de prendedores a los morrales. Lo mejor es que esta idea va buenísima para los chamos en el colegio, en la universidad, en la montaña, en fin. Podemos hacer un montón de cosas con esto que voy a compartir a continuación. Solo necesitamos chapas de botellas, calcomanías, resina artística o pega, silicón e imperdibles. ¡Comenzamos! Aquí tengo mi chapa y debemos limpiarla muy bien y retirar los excesos de líquidos o suciedad que tenga para poder trabajar en ella. Luego de limpiar nuestra chapa, vamos a colocar una calcomanía. Yo voy a colocar estas que tengo acá, que son del libro de Erika de la Vega que salió hace muchísimo tiempo. Y bueno, todavía tengo las calcomanías y creo que vale la pena recuperarlas o utilizarlas. Lo único que tenemos que hacer es colocar la calcomanía lo más centrada posible. Y una vez listo esto, vamos a utilizar nuestra resina. Vamos a colocar una pequeña cantidad y nos debemos asegurar de que la resina corra por toda la chapa. Hacemos pequeños movimientos circulares. Se debe repetir el proceso con todas las chapas que nosotros queramos. Y la resina hay que dejarla reposar, digamos, 24 horas. Cuando esté listo el resultado, quedará de esta forma. Vean cómo brillan las chapas. Está súper cool este efecto. Cuando se esté secando la resina, tratemos de que no caiga agua ni polvo, incluso si podemos tapar nuestra pieza, muchísimo mejor. Ahora bien, lo que haremos a continuación será pegar un brochecito o un imperdible en esta parte de la chapa. Ahora, acá tengo unos y fíjense que es mucho más grueso, digamos, donde va a reposar la pieza. Entonces colocamos un poquito de silicón y pegamos nuestra pieza. Hacemos presión y listo. Por último, lo único que haremos es colocarle nuestras chapitas al bolso. Comenzaré decorando el bolsillo. Con esta idea tenemos dos opciones. O colocamos uno y ya, o podemos recargar de chapas nuestra pieza. Voy por la parte trasera. A los laterales. Cuando hayamos colocado todas nuestras chapas en el bolso, se verá de esta manera. Yo soy Glau, esto es Calle Moda y estas nuestras redes. Nos vemos en un próximo capítulo. Hoy en Calle Moda tenemos a la diseñadora Estefanía de la marca merideña Más Amor Boutique. Estefanía, primero que nada, quiero agradecerte por haber venido y aceptar la invitación acá a Calle Moda. Gracias, muchas gracias por la invitación. Quiero que me cuentes cómo te inicias en esto, en el mundo del diseño, porque sé que eres administradora. Sí, soy administradora de empresas. En mi hogar siempre, nunca faltó una máquina de coser. Mi mamá y mi abuela materna también fueron costureras siempre. Siempre estuve involucrada en el proceso de costura, de corte y pues siempre me llamó la atención. Luego empecé como a diseñar ropa para mí misma y pues mis amigas siempre me preguntaban de dónde sacaste esa ropa, cómo hiciste, deberías crear tu línea y pues me animé. Y empecé con un equipo de modistas que me ayudan hoy en día y que son las expertas que gracias a ellas pues hemos tenido éxito. ¿Qué es lo que nos ofreces a través de tu marca? ¿Cuáles son esos productos más populares dentro de Más Amor Boutique? Bueno, en este momento los productos más populares son los cortes sin hombros. Creo que esa tendencia está usándose muchísimo y a todas las muchachas les encanta. Y pues los vestidos también son muy populares. De hecho, siempre saco vestidos y se venden súper rápido. Tratamos de no repetir muchos modelos. Siempre las prendas son por edición limitada. Si hacemos un modelo tratamos de no volverlo a repetir. De repente en varios colores pero no se vuelve a repetir. Muy pocos modelos han sido repetidos. Pero los pocos que han de verdad solicitado nuestras clientas, se las hemos complacido y los hemos vuelto a repetir. ¿Cuál es el tipo de chica que utiliza las piezas de tu marca? ¿Cuál es esa chica Más Amor Boutique? La chica Más Amor es esa joven que se siente segura de sí misma, que le encanta cuidarse por dentro y por fuera, que le gusta sentirse fresca a pesar de tener un día súper ocupado. La chica Más Amor es aquella que sabe que no necesita usar una marca cara para verse bien o para sentirse bien. Y así culmina otro segmento más de Calle Moda. Y recuerden que nos pueden ubicar a través de nuestro correo electrónico o nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana por aquí, por Globovisión.